Vamos a dar pena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yeah, boy Ahora sí, tío Le Le Ble Le Le ¡Sí! ¡Qué dios! ¡Chillas ya! Si en un caso no me seguí. ¡Que vete a saber en paro! ¡Vamos a ver el trompeto! ¡Vale! ¡Aquí! 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 ¡Uh! ¡Sort que es normal! ¡Sort que no ha cambiat! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vale! 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 ¡Guay! ¡Vale! ¡No ha cambiado! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Hostia! 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 Sí, me había pensado que estabas más en detrás, tío. Eh, qué guay, tío, no lo han cambiado, aquest. Bo, bo. Por eso no lo han cambiado. Sí, eh. Ahora, en duro. Sí. Vale, no, aquí sí que lo han cambiado. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? Vale. No me he cagado aquí. Ah, vale. Oh, 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 oh. Me engancio, tomo putu pelo, watch. ¡Mamma mía! ¡Vaya hostia, me he fotado con el peo! Me he enganchado con el peo con una puta pedra, tío.